Hola, 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 muy buenas a todos. En este vídeo vamos a aprender a bloquear chats de WhatsApp para que solamente podamos leerlos nosotros. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, imaginaros que estamos preparándole una fiesta sorpresa a alguien, estamos preparándole un regalo a alguna persona, una despedida o cualquier tipo de chat que no queremos que otras personas puedan leer lo que estamos escribiendo ahí o con quién estamos hablando. Por lo que en este vídeo vamos a aprender a bloquear dichos chats para que solamente podáis entrar vosotros a leerlos. El método de entrada a lo que es el chat bloqueado dependerá del método de bloqueo que tengáis en vuestro teléfono. En este caso, como veréis, desde mi teléfono se va a acceder con el Face ID, con el reconocimiento facial. Si en vuestro teléfono tenéis el desbloqueo con la huella, pues tendréis que acceder a los chats bloqueados mediante la huella. Y si tenéis un patrón o un código PIN para entrar al teléfono, pues tendréis que poner ese patrón o ese PIN. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a lo que es el chat o el grupo que queramos, en este caso, bloquear o esconder. Una vez estemos dentro de la conversación, tenemos que pulsar aquí arriba, ya sea en el nombre del grupo o del contacto con el que estemos hablando. Si pulsamos, como veis, van a aparecer la información o las opciones del chat. Bajamos hacia abajo y tenemos que buscar la opción que indica bloqueo de chats. Una vez la localicéis, pulsáis encima y, como veis, se nos va a dar la opción de bloquear el chat con Face ID. En este caso, como he dicho antes, es con Face ID porque es mi método de desbloqueo. A vosotros os pondrá, pues, patrón, huella, lo que tengáis. Una vez estamos aquí, vamos a activar la opción y, como podéis ver, nos aparece un mensaje que nos indica que el chat solamente se va a bloquear lo que es en este dispositivo. Si, por ejemplo, tenemos otros dispositivos vinculados como un ordenador, un PC, pues, allí la conversación chat o grupo no va a estar bloqueado. Tendremos que hacerlo exclusivamente desde allí. Esto la va a bloquear lo que es en el teléfono. Una vez lo tenemos claro, le damos a OK, nos pedirá lo que es el Face ID. Voy a ponerlo. Ahí está. Y, como veis, ya se nos indica que este chat ahora está bloqueado. Si le damos a ver, como veis, nos aparece ya dentro de chats bloqueados. Y si vamos hacia atrás, como podéis ver, lo tenemos aquí arriba. Se queda como escondidito, pero si bajamos hacia abajo, lo tenemos ahí en chats bloqueados. Para acceder a esa opción, ya sí o sí vamos a tener que poner nuestras credenciales. Ahí está, ¿vale? Tenemos que enseñar la cara para poder acceder. Y aquí, como podéis ver, si enfoca bien, ahí está. Tenemos el chat ya dentro de chats bloqueados. Esto lo podemos repetir con muchos más chats o conversaciones, ¿vale? Y se irán almacenando dentro del apartado chats bloqueados. Y al igual que hemos hecho antes, si lo que queremos es, al contrario, desbloquear el chat, pues, simplemente vamos a entrar dentro, vamos a ir arriba a las opciones de nuevo, bajamos hasta bloqueo de chats, desactivamos, nos va a pedir el Face ID y el chat ya queda de nuevo desbloqueado. Bien, chicos, pues hasta aquí llega el vídeo. Como siempre, espero haberos ayudado. Si ha sido así, no olvidéis dejarme un buen like, que es súper importante, así como suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada. Yo, por mi parte, nada más. Como siempre, un placer y hasta el siguiente vídeo.